Maestros y alumnos de la Escuela Primaria Rosario Aragón Coz se apoderaron del inmueble en protesta y por la liberación del profesor de esa escuela, Ervin Cigarroa Ruiz. También se pronunciaron por la liberación de los otros 17 maestros que luego de la manifestación del viernes fueron detenidos y enviados al ceferezo desde PIC, Nayarit. El director de la Escuela Primaria, el profesor John Kennedy Lara, dijo que esto es una sorpresa para todos y que ante estos acontecimientos primero verán por la seguridad de los niños, pues la escuela atiende a 421 alumnos y que de inmediato dio aviso a la supervisión escolar de lo ocurrido. Los padres de familia que estuvieron presentes dijeron están indignados, pues ellos son quienes de manera directa califican el esfuerzo y el nivel de enseñanza que da el maestro Cigarroa Ruiz a sus alumnos. Y luego se realizó una marcha convocada por los familiares de los 18 maestros detenidos, iniciando esta marcha en la Fuente de la Diana Casadora para concluirla frente al Palacio de Gobierno del Estado. Para La Crónica, Víctor Hugo Flores.